Hola gente bella, ¿cómo estáis? Voy a contestar. Tengo dos cosas que voy a contar en este vídeo. Primero, me habéis preguntado chicos, chicas algunas, pero sobre todo chicos, diferencia entre estar con una mujer y masturbación. Y diferencia entre masturbación, o sea, diferencia no, cómo masturbación influye en tener dinero o no. Os cuento, cuando estamos con una mujer y hay sentimientos mutuos, atentos, hay sentimientos. Porque si no hay sentimientos y simplemente es un encuentro, pasa a disfacer el instinto animal, se considera como una masturbación total, o sea, tal cual. Entonces, todos se preguntan, si voy con una prostituta o si voy con ese, ¿cómo se considera? Como una masturbación. Ya está. ¿Entendemos esto? Pues, cuando esto ocurre, masturbación y estar con una persona, simplemente satisfacer su instinto animal, la masturbación es alimentar los, digamos, los niveles vibratorios bajo de nuestra energía. Es deshacerse del semen, de energía vital, deshacerse y echarse a los demonios. Llamamos demonios, llamamos péndulos, llamamos entidades energéticas bajas que están alimentándose con la energía justamente de este modo. Con nuestra energía sí deshacemos a través de masturbación o de los encuentros que nos vacían, no llenan, vacían. Si hay atracción emocional, hay amor entre dos personas y si no podéis amar como Dios manda, como digo yo, pero hay atracciones emocional, intentáis hacer todo posible para que esta mujer disfrute con vosotros. Estamos hablando de elevación energética. Incluso eyaculando, vosotros recibís energía, pero es otra energía. Esta es la de parte de arriba, es creativa, es que yo valgo, yo acabo de, acabo de dar placer, atentos, y recibir placer. ¿Entendemos esto? Sí, podéis hacer el amor, si sois jóvenes sobre todo, a diario y más de una vez, intentando eyacular una vez al día. Quiere decir, no es lo mismo masturbarse y echar a los demonios vuestro semen, que sea una vez al día, pero es a los demonios y bajar de vibración porque autoestima queda cero, autoestima y nutrientes cero. No, no recibís nada a cambio, solo recibís el vacío. Si es para quitar la tensión sexual y la masturbación, se queda en una vez a la semana, una vez a la semana, esto podemos considerar como un alivio sexual, pero estamos hablando de una vez a la semana. Si habéis desecho de semen a diario y más de una vez, estáis alimentando energías bajas y vais a caer abajo, no vais a tener energía y lo sabéis de otros vídeos. Por eso, cuando estáis con una mujer y hay atracción emocional, hay amor, yo te doy y yo recibo, es cuando crecen alas de dos personas, la mujer se siente amada, el hombre se siente amado, potencia su autoestima, potencia su vibración y ambos se elevan. Esto es súper importante. Eso es la diferencia entre masturbación, que he hecho a los demonios, o hago el amor con esta mujer porque la amo, porque ella me ama, porque es una relación sincera y elevación, porque cuando masturbáis no hay iniciativa ni una a ir en búsqueda de una mujer, porque ir a buscar a una mujer hace falta energía, no la tenéis. Si masturbáis no tenéis esta energía. Yo os prometo, yo cuando trabajaba de masajista, normalmente mis clientes eran hombres. Yo era, esa, se desgrava, yo lo sentía a todos aquellos hombres que eran masturbadores. Es decir, estaban tan flojos, los hombros encogidos, era, se percibía, no se faltan y hacer preguntas, se notaba que cero energía porque se morían a base de masturbación. Entonces, esta es la diferencia, que hay mucha diferencia. Un hombre hecho y derecho, con muchísima energía, es el hombre que no se tira a los demonios su semen, que da placer y recibe placer de una mujer. Ya está. Este es intercambio energético, sabiduría sagrada. Dejo el vídeo abajo y os recomiendo ver a todos. El tema de dinero, otra vez, ese ya lo he espiado. Si deshacemos y damos a los demonios, estamos hablando de los chicos, vuestro semen, si se va a la tierra, esto es por leyes de karma y está castigado. Eso incluso no es religión, porque realmente y religión también castiga todo el tema de masturbación. Pero la ley kármica también os dirá que lo que estáis haciendo, estáis haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que hace este desgaste de energía? La persona se hace más vulnerable, se estresa más porque está débil, porque no tiene fuerza para enfrentarse a lo que sucede. O sea, trabajos en la sociedad, lo que está pasando no tiene fuerza porque se masturba. Entonces, ¿de qué forma estas personas pueden ganar dinero? Ya lo tenéis, ya lo tenéis la respuesta. Si te masturbas mucho o tienes encuentros con las mujeres simplemente para satisfacer tu instinto animal, no tendrás dinero. Y si tendrás dinero, te van a venir, se te van a ir de la misma forma. Y siempre estarás tieso, o sea, siempre estás sin dinero. Porque karma, si estás con una mujer y no estás implicado en la vida de esta mujer, no le proporcionas ni seguridad, no proporcionas seguridad, es cuando una mujer se siente segura con un hombre cuando él no va de otras tías. Es decir, un hombre que es un golfo no da ninguna seguridad a la mujer. La mujer se tiene que estar segura que es la única para este hombre. Esto es seguridad, protección. Protección quiere decir que la mujer tiene que sentirse protegida. Por una u otra cosa, el hombre tiene que estar participando en su vida de una forma u otra. Esto se llama protección. Esto es importante proporcionar a la mujer. Si no dais esto, y por supuesto hay que recibir, pero ahora os contesto en relación con dinero. Si no dais esto y solo vais a aprovechar de esta mujer, karma os va a cobrar por la vía material. Puede cobrar por la vía de salud. Puede cobrar por todos sitios. Karma estaba ahí. Está y estará. O sea, pensáis, creéis, no creéis, me da igual. Esto ya es que contra más averiguos sobre el karma, más averiguos sobre energías, más averiguos sobre toda la relación a través de sexo, a través de semen, a través de esto, a través de energía. Más está comprobado que es así. Entonces, chicos, si queréis vivir una vida plena, si queréis disfrutar de compañía y tener esta pareja en vuestra vida, un cambio radical en vuestra psique, ver los vídeos, tu cita con psicólogo, cambiar conexiones neuronales. Porque si no hacéis cambios en vuestra vida, no podéis cambiar nada. Vais a seguir siempre haciendo los mismos patrones. Y los mismos patrones os llevan a la misma situación. Y vais a estar con el círculo, siempre andando en la rotonda. No vais a salir de ahí. Es acción. ¿Qué es lo que hago? Dejo de masturbarme. Como mucho, una vez a la semana. Cuando tengo energía, tengo potencial de conquista a ir a uno. Porque tengo líbido. Líbido es deseo sexual. Y voy por esta mujer. Y lo conquisto. Y es mía. Y yo estoy seguro de mí mismo. ¿Por qué? Porque no me desgasto mi energía a través de masturbación. Cuando yo me reservo, mi autoestima sube. ¿Por qué sube? Porque yo veo que yo puedo. Eso es lo más importante. Un hombre, cuando se siente poderoso, que puede con su cuerpo, puede dominar su mente, puede cambiar su vida, puede conquistar a una mujer, puede dar placer a una mujer. Este hombre crece en las alas. Y este hombre se hace fuerte. Y da igual el físico que tenéis. Los bolsillos se van a llenar de dinero. Pero porque hay energía creativa. Hay fuerza. Y esto está muy, muy relacionado. No es lo mismo, ya habéis entendido. Echar a los demonios. O crecer espiritualmente. Y los dos además. Y otro. Contra más. Aguantáis energía sin masturbación. Y tomáis la conciencia. Más se llenan los bolsillos. Porque hay un potencial dentro de este hombre. Y karma siempre estará ahí. Gente bella, os he contestado. Manos a la obra. Y espero veros felices. Un besito y hasta la próxima. Adiós.